Muy buenas tardes para todos. Me siento muy complacido de venir a acompañarlos hoy y al señor presidente en este inicio formal de la campaña. Qué bueno que sea en Barranquilla donde iniciemos este periplo tengo muy vivo el recuerdo. Hace cuatro años también fue aquí en Barranquilla en donde en compañía de nuestra hoy alcaldesa de Barranquilla en ese entonces mi fórmula a la vicepresidencia sellamos el acuerdo para respaldar al presidente Juan Manuel Santos hace cuatro años. Y por eso me complace mucho que sea también en Barranquilla donde se inicie esta campaña victoriosa. Mi saludo también para los parlamentarios para los directores de los partidos y para este pueblo tan entusiasta que nos acompaña en la tarde de hoy. Qué gusto venir a refrendar el compromiso Caribe una vez más. El mismo que suscribimos hace cuatro años y que nos permitió avanzar en tantos frentes como se ha hecho en estos años. Cuando venía del aeropuerto tuve oportunidad de presenciar los avances que en muchos frentes la administración Santos ha tenido en el departamento y en la ciudad de Barranquilla. En lo que a mí respecta ese compromiso Caribe lo cumplimos a caballidad. Con el apoyo del presidente Santos más del 40% de todas las inversiones que en estos años se efectuaron se plasmaron en realizaciones en la región Caribe. No hubo mes en donde en mi condición de ministro de la vivienda no viniera a poner en marcha inversiones en muchísimos municipios de la región y particularmente del Atlántico. Qué satisfacción poder constatar cómo más del 10% del programa de vivienda popular se efectuó en el Atlántico y particularmente en la ciudad de Barranquilla. Municipios como Sabana Larga, Sabana Grande, Suámbara, Noa, la misma Soledad y Barranquilla fueron los grandes beneficiarios de este programa al igual que lo fueron en materia de agua potable de vías de comunicación. Qué bueno que estos programas puedan avanzar mucho más por su gran impacto en lo social. pero qué bueno como lo dice el lema de la campaña se ha hecho mucho pero falta mucho por hacer. Hemos venido discutiendo al interior de la campaña con el propio presidente proyectos que podrían darle al Atlántico y a la ciudad de Barranquilla un salto definitivo hacia el progreso hacia la internacionalización de la ciudad y que sería muy deseable que se ejecuten en el próximo cuatrenio. Hemos venido hablando de darle al Atlántico y a la ciudad de Barranquilla los instrumentos que en materia de movilidad demanda y reclama. Son proyectos que difícilmente podrían financiarse con recursos originados en el departamento pero son proyectos que en el próximo cuatrenio estamos seguros se van a poder materializar para beneficio de la ciudad y del departamento. Estamos hablando en materia de movilidad de poderle dar al Transmetro la mayor cobertura en su fase 2 para llegar al municipio de Soledad y ojalá a Malambo. Estamos hablando de acopiar los recursos para darle al puerto de Barranquilla la solución que nos convierta en el superpuerto con sus vías de acceso con sus dragados estamos hablando por supuesto de estructurar las llamadas autopistas urbanas estamos hablando de traer la doble calzada Barranquilla Ciénaga para conectar finalmente a Santa Marta en una obra primordial para el departamento estamos hablando de la construcción del segundo puente Pumarejo que la ciudad reclama hace tantos años estamos hablando de incrementar los recursos para darle una solución definitiva a las obras que se han venido ejecutando en materia de caños estamos hablando por supuesto de acopiar los recursos para el recinto ferial para la feria que tanto necesita la ciudad estas son obras que le darán a Barranquilla un salto definitivo en su progreso en la generación de empleo en el crecimiento económico nos preocupa mucho Barranquilla el departamento esta quizás es el modelo de la ciudad en donde más se ha avanzado en estos años pero es la que tiene el mayor potencial en la región Caribe para seguir su crecimiento pero que sea el propio presidente quien en la tarde de hoy les comente el alcance de lo que se ha hecho y del compromiso que nuevamente renovamos esta tarde con el Atlántico con la ciudad de Barranquilla con todos ustedes que gusto poder estar hoy acompañando al presidente Santos como su fórmula me llena de alegría poder regresar a trabajar en el gobierno en frentes como la vivienda y como la infraestructura como su coequipero al igual que lo seré con los gobernadores con los alcaldes y con los ministros en estos nuevos retos que nos hemos impuesto mil gracias a todos ha sido un verdadero gusto venir a presentarles este saludo todo el afecto y el cariño para Barranquilla para su gente para la gente del Atlántico y sobre todo para la región Caribe que es un compromiso central de lo que será el próximo gobierno mi saludo mi despedida mi gracias vicepresidente con los gobernadores Gracias.